Yo quiero que en el máster nos muestren la diapositiva de finanzas fortalecidas, la que dice cartera total, porque yo quiero seguir con este tailán, en verdad que es que se nota cuál fue el éxito de hacer, es que los números lo muestran, en verdad, Gerentino, hay que enaltecer la gestión que usted ha hecho, pero es que los números siguen mostrando y uno mira estas gráficas y mire cómo vamos y todo es con unas tendencias grandes, aquí cualquier televidente podrá decir no, es que solamente es un 15%, no, perdóneme, es que un 15% en cartera equivale a muchos millones, sí o no, más esto, esto es público si estos son privados, explíquenos un poco esto y cómo se logra eso, usted fue quien pidió plata prestada a estas entidades bogotanas, a entidades del gobierno y vengan a yo me la fondear como usted le dice, entonces ahí usted tuvo más capacidad, esa gestión no se estaba haciendo anteriormente y usted la logra hacer y volverla eficiente, explíquele a la gente, ¿qué pasó con el IDEA? Nacho, yo creo que enfrentamos muchos retos, es lo primero, porque iniciamos en plena pandemia y yo quise hacer algo un poco disruptivo y eso disruptivo fue irse al territorio, a escuchar a los alcaldes, a escuchar a los secretarios de Hacienda, a ir a hablar con los gerentes y a pedirles que confiaran en el IDEA y los alcaldes, los gerentes financieros, los tesoreros de Hacienda confiaron en el IDEA y si ustedes revisan las cifras, el fondeo, los recursos disponibles del IDEA aumentaron en un billón, nosotros vamos a terminar una administración con un fondeo superior a los dos billones de pesos y una cartera que termina siendo de cerca de dos billones de pesos también, pero en particular esos recursos terminaron en instituciones públicas, pero también en instituciones privadas, es que son cerca de nueve mil soluciones de vivienda que hemos impulsado, esto se logra con oficio, con trabajo en el día a día y con mucha estrategia y nosotros planteamos cuatro grandes frentes de trabajo, primero gobierno corporativo, es que el IDEA tiene su propio grupo empresarial, el IDEA es dueño de GenMás, ValorMás, de seis empresas, entonces el IDEA ya es un grupo empresarial, es el grupo empresarial IDEA, pero además es dueño del 51% de la sociedad de Rituango, entonces cuando uno dimensiona lo que significa el IDEA, necesita gobierno corporativo, nos modernizamos en tecnología, entonces cuando uno se moderniza en tecnología, iba a ir a un cliente y le dice, hombre yo necesito que usted transe, que usted guarde los recursos en el IDEA, él va a comparar con el banco comercial definitivamente, entonces nosotros avanzamos en modernización tecnológica, eso deriva en que nos permite fortalecer las finanzas y con los tres grandes pilares resueltos de nuestro plan estratégico, ahí sí podemos decir que éramos la banca aliada, es que uno no le ayuda a nadie si uno no está fuerte y el IDEA, al ser grupo empresarial necesitaba ser fuerte en gobierno, necesitaba ser fuerte en tecnología y necesitaba estar fuerte en las finanzas para poder ayudarle a otros, y eso es lo que permite... Sí, le pregunto a usted, es que mire José, 2019, 1264, y usted estaba hablando ahorita de dos empresas privadas, ¿sí o no? Y mire lo que llega... Un billón, dos billones, trescientos... O sea, usted se duplica esto, perdóneme, usted es que cobra intereses muy caros, ¿o qué? Usted está ganando mucha plata, ¿le ya está...? Pues para llegar a este punto, porque... Pregunta que le tengo, ¿qué son estos de flujos futuros, la parte verde oscura? Esos flujos futuros son unas operaciones de inversión que realiza el IDEA, para que se puedan materializar proyectos muy grandes que son en favor de Antioquia y del país. Voy a dar un ejemplo, túnel de Oriente. Entonces, uno sabe que los peajes van a traer unos ingresos en el futuro, el IDEA invierte y los anticipa, y con eso no solamente hizo el túnel de Oriente, sino que se hacen las obras complementarias, repavimentación de las palmas, eso fue como una operación del IDEA, de flujos futuros. Como el IDEA ya sabe cuánto se va a recaudar en los próximos años... Ah, ok. Y usted tiene libertad para mover... Qué bien. Ustedes, significa la junta directiva, el IDEA, por supuesto... Y el gerente como cabeza, yo usted lo... Porque mira aquí, mire cómo se nota el COVID. Así es, se notó. Pero más que el COVID, es que el IDEA le hacía una operación estructurada a la FLA, donde prestaba 300 mil millones de pesos para que los distribuidores le compraban el licor a la FLA. Ahora, el señor gobernador dijo, no vamos más con una operación, y claro, de inmediato se nota el impacto en la cartera del IDEA. La cartera del IDEA disminuyó más que por la COVID, es porque esta gobernación dice, no vamos más a hacerle crédito a los distribuidores de la FLA, baja la cartera, y obviamente cuando te baja la cartera y sabes que lideras una empresa, que para prenderla el primero de enero de cada año, necesita 60 mil millones, tienes que subir la cartera. Ya le voy a dar el paso a ustedes, porque le tengo una... Pero Nacho, es que, escúchame, que el tema de los flujos futuros es muy importante. Ah, bueno, bien pueda.